Música Sí, bueno, hoy hemos pedido su bendición, porque hoy es el lanzamiento en cuenta regresiva de lo que va a suceder el sábado próximo 30 en Sixto Bar, en el espacio allá de Marcos de Isocio y Familia, en la Belgrano Sur. La vez pasada ha sido un lleno total, y Juanjo Rodríguez Pecha, nuestro querido amigo y coordinador, y difusor también, él ha dicho un eslogan muy lindo, esta vez no te quedes sin poder entrar, porque hay mucha gente que ha quedado sin poder entrar, porque a eso de las 3, 4 de la tarde ya estaba completa la reserva, y no entran más de 160 personas, y ha habido, bueno, mucha gente, y mucha gente por eso lo hacemos, por el éxito logrado y por reafirmar esta obra que se llama Memoria del Tiempo, con un plantel de cantores, José Juárez, está Lapato Herrera, está Julián Migueles, está el Cóndor, Pablo López, el Cóndor, y está Fernando Carrizo, está Lucas Coria, ellos en percusión, y después están los artistas plásticos, que lo transforman al lugar y le dan un tono apropiado para el espectáculo, está nuestra querida actriz María Rosa Chanferoni, que me acompaña en los textos, bueno, y está el grupo de bailarines, Raza, con Sandra Farías, y toda una cantidad de bailarines, y esto yo también. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca, acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo ya. Y bueno, entre todos formamos esto, Memoria del Tiempo, es el título que ha puesto PT con texto que yo he escrito hace tiempo, y es el hilo conductor. No se pierdan este espectáculo, lo digo de verdad, porque nosotros nos jugamos todos en el escenario, y el éxito nuestro es la felicidad de la gente, y la puntualidad que tiene que tener el espectáculo, la pureza, y ese lado radiante que tiene que tener el espectáculo, que no se los pierdan, quedan invitados todos. Gracias, Cable Fres, muchísimas por estar cerca de los artistas. Cable Fres, muchísimas por estar cerca de los artistas. Bailaron todos los diablo como si fuera un infierno Recuerdos de antaño que nunca se pierden Dentro de un refíjero de lejos siento que vuelven Contrapunto la vida bailando hasta con la muerte A veces me gusta jugar con la muerte